Si de las tierras más altas vamos al caserío, nos encontraremos con nuevas tareas en que su habitante desarrolle su instinto deportivo. El casero que prepara minuciosamente el filo de su guadaña para cortar con ella el alimento del ganado, compite con otro casero sobre cuál de los dos corta más cantidad de hierba en igual tiempo y se concierta la apuesta. Afiladas las guadañas, comienza a ritmo vertiginoso la prueba. Un equipo de auxiliares recoge la hierba con rastrillos de madera y la amontonan para pesarla. Hay algunos fenómenos que bajo la lluvia han llegado a cortar en una hora hasta tres toneladas y media de hierba. ¡Gracias!